Así es, Nicole, tal como hemos venido informando, ayer se apoderó el caos en el Capitolio cuando un grupo de partidarios de Donald Trump entró al edificio del Congreso con la finalidad de interrumpir la sesión para confirmar el triunfo de Joe Biden. A Andreina Kisane y Alberto Perosh son seguidores de Donald Trump y fueron dos de los manifestantes que estuvieron presentes en dicha marcha y con quienes nos vamos a comunicar en este mismo instante vía Skype hasta la capital del país. ¿Qué tal? Muy buenos días a los dos. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por tenernos. Andreina, tú eres republicana y también tú, Alberto, y sabemos que apoyan incondicionalmente a Trump. ¿Fue el mensaje del mandatario del día de ayer su motivo para asistir a esta protesta? Bueno, primero que todo, gracias por tenernos. Realmente no somos incondicionalmente apoyadores del presidente Trump porque si el presidente Trump hace algo que no es debido o dice algo que no es debido, obviamente no lo vamos a seguir, pero sí apoyamos su candidatura porque pensamos que el presidente ideal ha hecho una gran labor aquí en Estados Unidos. Nosotros estuvimos ahí en Washington, también estuvimos en Georgia y vimos lo que estaba ocurriendo en estas áreas y los simpatizantes de verdad, todos los vimos muy pacíficos, como siempre que lo hemos visto. Para mí, y si quieren de verdad entender lo que nosotros vimos y vivimos, nos dio la impresión que esto fue una emboscada. Sí, sin duda, lo que se vivió ayer es algo sin precedentes y que nunca habíamos visto. Básicamente, ustedes, ¿qué es lo que querían lograr asistiendo a esta manifestación en Washington, D.C.? Demostrar un apoyo al presidente en base a las cosas que siempre ha hecho constitucionalmente, los pasos de la Constitución que se estaban llevando a cabo. Ayer había una votación que yo creo que es histórica y como ve con los resultados, y desafortunadamente fue interrumpida por gente que tomó la ley en sus manos, con la cual nosotros absolutamente no estamos de acuerdo, y tenemos material hasta decir basta para demostrar que había gente cantando, gente cristiana, gente con mi efigis de Jesús, había gente que nadie, nadie de la gente que nosotros nos cruzamos dijo alguna palabra, algo de violencia de esto y aquello. Y cuando el presidente llama a los rallies, usted ha visto que es histórico, han llenado, hemos batido récord dentro de los estadios. No hay golpes, no hay tiros, no destruimos estatuas, no quemamos banderas. Alberto, pero ayer fue algo sin duda muy diferente, fue una protesta muy violenta, donde por lo menos cuatro personas resultaron muertas. Las cosas estaban pasando... ¿Me permites, Espefone? Ahora, sí sabemos que había manifestantes pacíficos, ¿cuál fue su reacción cuando ustedes se dan cuenta que las cosas se salen de control y el grupo de manifestantes entra al Capitolio? Bueno, lo que pasa, estos actos del Capitolio, obviamente nosotros no lo apoyamos, nunca lo apoyaremos, estamos completamente en contra de eso. ¿Cómo estuvieron ahí presentes? Vimos lo que ocurrió, lo vimos como donde hubieron muchas personas, lo que sí vimos es que había unas personas que parecían infiltradas, te digo, porque no parecían, y tomamos muchas entrevistas a todo el mundo, y la mayoría de las personas, y casi todo el mundo, estaba pacíficamente andando, cantando, y muy alegre en realidad, alegre en cuanto al sentimiento que todo el mundo apoyando al presidente. Pero estas personas que entraron, y de hecho se ha visto en sociomiria y en muchos lugares, que han sido infiltrados. Este señor vestido de vikingo, tenía tatúos de cabeza a pie, y muchos de esos, si los lees y los revisas, y de verdad, investigación, tiene que hacerse para saber quiénes son esas personas. Y están las fotos, y esto se puede ver, se puede salir, y la FBI supuestamente está chequeando estas cosas, pero tendremos que nosotros hacer nuestro due diligence, nuestra investigación, para ver quiénes son estas personas, porque no tienen la lógica que sean. Sin duda eso las autoridades estarán por hacerlo. Ahora, ¿ustedes en algún momento pensaron, en el momento de la confusión, entrar al Capitolio, o no era su intención? No, por supuesto que no, para nada. Absolutamente no, cuando ya cambia el sentido de lo que puede ser una presencia, con banderas, con pasión, para mí la violencia no es un acto de pasión absoluta. Y justamente cuando se está llevando a cabo un acto constitucional, histórico, sin precedentes en Estados Unidos, donde se activó la constitución a niveles que jamás habíamos pensado que llegara a esto, pero estaba llegando, y todo el mundo estaba esperando pacíficamente un resultado. Pues sí, pero es un acto que se hace todos los años y nunca habíamos visto un acto de esta manera, de tanta violencia y de tanta vergüenza. Ahora, les pregunto yo lo siguiente, Andreina y Alberto. Algunos miembros del Partido Republicano, evidentemente, están enojados con el presidente Trump por apoyar estas violentas manifestaciones. Hoy día, ¿ustedes cómo se sienten? Y si con estos hechos seguirán apoyando la retórica del presidente Trump? El presidente Trump nunca ha apoyado la violencia, jamás. Yo no sé dónde dicen eso, pero eso no es verdad. Él dio un discurso horas antes pidiéndole a su gente que caminara por Pennsylvania Avenue y que se manifestaran. En múltiples ocasiones lo ha hecho. Bueno, él no dijo que usan la violencia, nunca lo ha dicho. Lo que sí, había gradas ahí ya establecidas. De hecho, cuando las personas subieron, muchas fueron invitadas y tenemos los videos para demostrarles. Visítenos a Vara Miami en Instagram para que vean los videos que montamos. Las gradas eran para el 20 de enero, que va a ser cuando Joe Biden tome posesión. Bueno, pero lo pusieron desde muchos días antes, eso no tiene lógica. O sea, invitaron a la gente que entraran adentro, los policías invitaron a estos protestantes que entraran. Entonces, hubieron unos que usaron la violencia, que no han debido jamás. Pero tenemos la foto, todo el mundo tiene la foto. Eso se ha rodado y eso es muy fácil de comprobar de que no fueron los que apoyaron a Trump. Pienso yo, no todos. Algunos a lo mejor se metieron con la emoción y cuando te invitan a comerte una galleta, la gente que le gusta la galleta y el dulce se va a meter a comer. Bueno, sin duda, un hecho sin precedentes, Andreina Alberto. Mi pregunta es sí o no, ¿seguirán apoyando a Donald Trump? Claro. Sí, una cosa que te quería decir, Stephanie, los policías usaron demasiado el abuso de autoridad. Empujaron a las personas en las escaleras y de hecho dos mujeres murieron porque la policía empujó sin necesidad. Las imágenes que tenemos nosotros dicen lo contrario. No, estuvimos ahí, tenemos los testigos. Un hombre que tenía así hay pie de... Y nosotros también Noticias Telemundo estuvo presente y nuestras imágenes dicen completamente lo contrario. Pero de antemano queremos agradecerles a ustedes por compartir sus ideales y decirnos por qué estaban haciendo su derecho constitucional de estar ahí. No apoyamos la violencia, jamás lo vamos a apoyar. No apoyamos la violencia, jamás lo vamos a apoyar. No apoyamos la violencia, jamás lo vamos a apoyar. Pero gracias. Y estamos de acuerdo. Gracias por invitarnos porque esto es importante que vean los dos lados de la historia porque no solo un lado puede salir. Eso sin duda estoy completamente de acuerdo y este es nuestro trabajo como periodistas aquí en este programa. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy seguimos hablando de este tema que sin duda nos ha dejado sin aliento a muchos de nosotros. Pero vamos a compartir con ustedes toda esta cobertura a través de este programa aquí en Un Nuevo Día.